Muy buenas chicos en Autonauts ¡A lo loco! Bueno, a ver, tengo un montón de cosas que comentaros. A ver, en primer lugar vamos a ir... Espera, no, tú metes para acá Vamos a ir poco a poquito, poquito a poquito y por partes, ¿vale? A ver me he limpiado toda esta zona de aquí, ¿vale? Porque como ya os dije, tengo pensado poner aquí la aldea de colonos, así que me falta limpiar un poquito por aquí y demás. ¿Qué he estado haciendo? Pues he estado acabando todo lo de aquí. He estado cuando acabas el césped, ya sabéis que nos sale esto de turba, que si coges una turba normal y corriente Espera, que tengo una vara por aquí que vamos a soltar de aquí Suéltame la vara, muchacho Si cogemos una turba por ejemplo una cualquiera que hayamos cavado y lo ponemos en un suelo que ya esté labrado, por así decirlo, o que hayamos quitado la hierba, simplemente se voy a poner la hierba y se queda así de sembrado, ¿vale? Entonces, al quitar toda esta zona de aquí, pues por eso tengo todo esto de aquí amontonado Sin mal Tengo dos intenciones Una es llenar una parte grande aquí, de arbustos, porque me estoy dando cuenta que esto de aquí solo es eficiente cuando le meto una herramienta a él, ¿vale? A él, que recordar que aquí hemos modificado con el brazo que va más rápido Si le pongo la herramienta aquí aumenta, ¿vale? Vamos llenando más de lo que consumimos Si no le pongo la herramienta no va tan rápido Entonces me he dado cuenta de que estos setos son lentitos ¿Vale? Son lentitos y cuando pasas entre los arbustos van mucho más lento usando los bots, como yo Así que he decidido que vamos a hacer como hileras, ¿no? Para que pasen por aquí mucho más rápido Incluso a lo mejor dejaré un hueco entre medias por si tienen que hacer así Si, podemos bajar un pasillito así entre medias y hacer como hileras pequeñas y a ver que tal fluya ahí la cosa Pero claro, para eso necesito bots que me hagan estas funciones ya que tenemos los 28 ocupados ahora mismo exactamente teniendo una armonía aquí perfecta Otra cosilla Me he puesto aquí la máquina que tenía aquí la he cambiado aquí y he añadido dos más que esto es de la fábrica de robot esa nueva que teníamos porque quiero hacer una producción de fábrica de robot sin necesidad de tener que hacerlos yo ¿Vale? Esto se trata de automatizarlo todo, ¿no? Pues creo que me construyan estas tres partes de los robots ¿Vale? Porque si nos vienes si tú te vienes aquí como estáis viendo abajo a la derecha ya te pone que para fabricar esto necesitas la cabeza del bot el cuerpo y el motor Si tengo que ir yo haciendo una por una es bastante más largo que antes que cuando venías aquí ponían cuatro cosas y te hacía algo clásico, ¿no? Pues para hacer un bot bot en sí en cuestión pues necesitas me voy a darle yo callar a mí ya me voy a darle callar no me ha hecho falta nada tranquilo si están automatizados lo hacen todos solos entonces este que tengo parado porque sí están todos automatizados Vamos a darle caña a ese vamos a pillar un par de palos uno por aquí otro por allí le vamos a dar una herramienta y nos vamos a poner a fabricar el primer robot eso sí vamos a fabricar el primer robot nosotros para que veáis como sale que las críticas tiene y demás a la caña ¡Dale caña! ¡Dale caña! Vale entonces lo he puesto en esta zona de aquí arriba porque es lo más cercano lo que tengo aquí ahora mismo entonces será lo más rápido y he puesto aquí para poder ir guardando ya directamente las piezas que hagamos vamos a empezar por la cabeza una tabla y una semilla venga estamos aquí de hecho voy a hacer una cosa la pal la voy a dejar aquí me tengo aquí una semilla pues del tirón vale y el otro es una tabla ¿no? vale pillamos la tabla y se la dejamos vale con esto ya tendríamos lo que es la cabeza vamos a poner el cuerpo ahora vale el cuerpo son dos tablas y una vara mira aquí tengo una vara y vamos ya por dos tablas vale y por aquí aquí he dejado un par de actualizaciones hechas para ponérselas a este porque quiero hacer pruebas con ellos ya también ya necesitamos un tronco una vara y una tabla vale perfecto y si hago una cosa vente aquí si yo me la guardo en el inventario no el tronco no puedo guardarlo aquí en el inventario este de aquí abajo vale vara y vara y tabla guardatela y ahí me dejas vale si lo guardáis aquí podéis llevar cosas distintas una sí pero podéis llevar cosas distintas en este caso nos ha venido muy bien vale entonces motor de bot nivel 1 vale ya tenemos todo con lo cual espera vamos a hacer una cosa como esta es la fábrica de bot deja esto aquí y aquí realmente no tengo ningún bot que haga nada con ello la vamos a mover a ver la vamos a mover y la vamos a poner aquí bueno aquí de momento aquí de momento entonces ahora nosotros decimos que aquí lo que queremos fabricar son este tipo de bot así que vamos a ir llevando las cosas y guardo esta aquí guardo esta aquí y me llevo esta en la mano increíble nada de gratis así os enseño yo vale pues tenemos nuestro bot de nivel 2 increíble vale tiene para meterle dos modificaciones ojo ya no es una y ahora ya son dos puedo interactuar así con él no espera no lo coges déjale aquí ahí vale ahora tiene para meterle dos incluso la mochila voy a poner una mochila bueno tengo bueno espérate vamos a hacer una cosa vamos a coger esto ya tengo aquí una mochila hecha me la guardo cojo esta y venimos aquí con él vale vamos a fabricar esto también entonces vale y le damos esto aquí con lo cual vas a tener mucha más batería y mucho más ángulo de de movimiento ahora la cuestión es como hago para poder reparar a alguien o sea darle cuerda que esté parado a ver se me ocurre una cosa vale podemos fabricar uno normal y corriente podemos fabricar uno normal y corriente y a ese le damos cuerda venga si vamos a fabricar uno rápido vale ahora escúchame vas a darle cuerda y el ángulo que tiene ya de el área máxima madre mía niño es que con dos de estos ocupo prácticamente todo el área es increíble loco así si 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 pongo dos de estos dos exactamente iguales esto es una maravilla muchacho esto es una maravilla vale decimos que si que en toda esta área aunque luego nos interesará poner por aquí pero de momento con todo esta área porque porque así puedo rectificar alguno de ellos que haya por aquí bueno son trece con lo cual catorce dice dieciséis y lo veis lo que tienen otros recordad que tenemos bastante menos esto me lo vas a hacer para siempre y me lo vas a hacer en ese área así que a funcionar y tu vas a ser un recuperador recuperador 2.0 ok 2.0 pues para saber recuperador 2.0 te metemos en los recuperadores y al ser 2.0 es para saber que son los segundos mira 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 donde he ido y a la esquina a la esquina a la esquina si señor increíble este también se ha quedado sin batería pero ahí ya va entre ellos ves a este le queda ya menos batería y este se supone que tiene batería para aburrir o sea increíble tiene dieciséis kilobytes con lo cual se le puede mandar bastantes cosas entonces a lo que yo digo esta zona de aquí ya está cubierta por este este es el 2.0 vale este tiene esta zona de aquí chiquitita y este tiene esta zona de aquí de la esquina vale esta zona de la esquina ya está ocupada por este así que nos lo vamos a traer para acá vale quien eres vale cógelo tú no eres tú cógelo vente para acá porque te vamos a reciclar suéltalo ahí suéltamelo ahí porque le vamos a reciclar le vamos a poner a construir le ponemos a construir o fabricamos otro distinto vale voy a hacer una cosa voy a fabricar otro bot distinto a ver cuanto me da para poder construir todo esto de aquí a ver porque creo que me he dado cuenta de una cosa y es que yo tengo la mochila del bot a ver vale mochila rudimentaria que es la mía y esta que sería la tuya pero claro tú no puedes llevarla porque ya llevas objetos correcto correcto si no la llevarías en la mano vale 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 me he puesto yo me he emocionado sabes esa es la del bot esa es la de inventaria vale esta es la de un bot ok vamos a dejar aquí la mochila bueno a ver he acabado el segundo robot vale le he construido una ficha de almacenamiento de mejora del cerebro de esta entonces vamos a hacer lo siguiente le vamos a poner donde estás la ficha de mejora de momento solo la de mejora vale ya veremos a ver si le ponemos algo más entonces la cosa sería la siguiente vale por ejemplo espera vamos a poner aquí la cabeza vale vale la cabeza es una tabla y una semilla entonces como él tiene ahora mismo ahora tiene 20 vale le ha mejorado 16 si yo le quito esto tiene 16 efectivamente vale confirmado vale ahora mismo tiene 20 incluso si le pusiera otro debería 24 bueno vamos a ver si con 24 o sea con 20 nos da o habría que mejorar 24 me lo tormento el niño la cosa es que vaya por el material de la tabla vaya por la semilla me construya la cabeza y me la guarde aquí aunque incluso que me la dejas no y que me la guarde aquí vale la idea va a ser esa entonces necesitamos una tabla una semilla vale tú vendrías a por una semilla ok porque si te cojo tabla no vas a poder tú vendrías a por una semilla la dejas aquí vale ahora haces lo mismo pero cuando él te esté aprendiendo y así ya triunfamos vale escúchame vienes a por una semilla vale y la dejas aquí donde la cabeza lo siguiente es una tabla vienes a por una tabla y la dejas aquí eso es se fabrica esto y eso me lo haces en bucle luego tienes que 11 kilobytes me da de sobra tienes que coger las semillas a la cabeza y desguardarla y vuelta a empezar y eso me lo haces para siempre a ver que tal a ver como se te da tengo muy pocas semillas y es porque creo que el tío que está recogiendo las semillas no lo está haciendo bien dentro mira pues uno le puedo hacer unas zapatillas porque como el camino es un poco largo para que lo haga bastante más rápido yo creo que le puedo poner dos zapatillas para que vaya súper rápido porque es que le sobran 5 kilobytes todavía o sea que yo creo que si le quito la ampliación que le sube 4 se quedaría a 1 kilobyte con lo cual no está nada mal vale ahora necesito que por ejemplo claro pero no la coge y la lleva venga que ahora si que lo tenemos coges la cabeza la metes o sea coges la cabeza coges la no se lo que digo ya coges la semilla coges la tabla la dejas ahí estamos la dejas eso es vale y ahora coges la cabeza y la llevas a su sitio y automáticamente vuelves al principio perfecto vale pues ya está ahora si que si metido en bucle la segunda acción diciéndole que la haga todo siempre una vez me va a costar construyendo constantemente hasta que no pueda me imagino hasta que esto ya esté más lleno lo siguiente así que vale ya tenemos el primer automatizado vale coge las dos cosas las pone aquí patica la cabeza la cabeza la coge y la guarda en su sitio a lo cual me parece fantástico eso si ya está esto lleno 10 de 10 y ahora se quedará parado o fabricará una cabeza más y luego se quedará parado porque no puedo hacer más comprobémoslo vale pues después de bastante ratillo probando cosillas bueno bastante rato he probado unas cuantas cositas he encontrado la mejor y la más eficiente vale al principio ya habéis visto como lo que hemos hecho y es básicamente que le decimos que coge una semilla que coja una tabla que traiga aquí automáticamente te hace la cabeza y eso lo englobamos en un bucle pero dentro de ese bucle le metemos otro bucle otro bucle perdón no sé ya como pronunciarlo que hace que busca la cabeza y la deja en la caja vale cuestión que estos bucles hay que ponerlos hasta que se llene la caja en cuestión esta de todas maneras ahora lo vamos a hacer con otro con lo cual no hay problema y todo eso lo tienes que decir que lo haga para siempre porque si no cuando lo haga todo y se llene esto va a parar de trabajar sin más pero si le pones que todo esto metido en un bucle para siempre lo que te va a hacer es que continuamente va a estar funcionando hasta que las cajas se llenen una vez que la caja se llena para de trabajar estas son pruebas que he estado haciendo por eso hay tantas cabecillas por aquí pero bueno ya con eso está fabricado listo y hecho así que esto lo vamos a dejar así aunque ahora suene así porque no puede moverse porque está lleno él va a trabajar bien fino y seguro vale entonces voy a hacer un par de bots más ya metió aquí una cabeza voy a hacer un cuerpo y si voy a hacer un cuerpo no si voy a hacer las partes que le faltan para hacer dos más y vamos a dejar todo esto automatizado bueno pues ya tengo hechos los dos bots más nuevos con lo cual vamos a probar si porque al otro le sobraban como cuatro meguillas o así donde está aquí para a este le sobraban cuatro estos tienen sueltalo sueltalo estos tienen 16 le sobran cuatro y tenían 20 yo creo que me va a dar justo para hacer eso vale así que vamos a bueno en primer lugar vamos a ponerle el nombre al al mk1002 vale fabricación cabeza ahí está vale tú por ahí quieto ahora vamos al mk004 a este fábrica cuerpo bon ahora lo pongo de manera diferente no pasa nada bueno vamos a ver para el cuerpo necesitamos dos tablas y una vara vale claro este era uno y uno era más fácil pues a lo mejor si que para este bueno vamos a ver dos tablas vale eeeh coge dos tablas vale y esto me lo vas a hacer dos veintitrés no dos veces vale y me las vas a traer eeeh aquí vale vale entonces ahora me vas a recoger una vara y la vas a dejar aquí eso es ok vale voy a coger yo la tabla que me falta porque el se supone que cogerá dos vale eso es entonces seguimos bueno todo esto en un bucle vale ahora tu me vas a coger esto cuando termines de fabricarlo y me lo vas a poner tal que aquí eso es y todo esto en otro bucle vale y esto me lo vas a hacer hasta que esto se llene y el por siempre y el por siempre lo mismo hasta que esto bueno hasta que esto se llene a ver crack dale caña a ver que nos ha salido aquí bueno se va por aquí a ver a ver a ver coge dos tablas perfecto viene las deja aquí eso es no shit tienes que dejar las dos vale le he metido un chip vale para que tenga un par de megas más vamos a ver si conseguimos hacerlo a ver este era muy fácil porque son dos cosas vale coges una cosa la dejas coges una cosa y la dejas la cuestión es este son dos tablas vale entonces dices vienes aquí pillas una tabla pillas otra tabla dejas dejas y ahora vienes a coger una vara y la dejas y todo eso me lo haces en un bucle y ahora pillas esto de aquí y me lo dejas aquí vale y todo eso en otro bucle si yo meto todo esto así y le meto en un bucle de una manera sencilla tengo todo ¿no? entonces lo que hay que decirlo es que esto es hasta que se llene y hay que decirle lo que se llene es esto este igual hasta que se llene y lo que se llene es esto y esto que me lo haga para siempre vale bien vamos a ver vas a por la vara ah es que la otra vez metí este bucle dentro de este eso es lo que me falla vale 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 ya sé lo que me falla ya sé lo que me falla chicos vale ya sé por qué no me lo hace y es porque la última vez metí este bucle este bucle aquí dentro vale es lo que me faltaba meterlo ahí dentro vale 0 cards disponibles está todo a tope pero ahora sí que sí me tiene que dejar hacer esto vale 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 ya está me falta meter el bucle dentro de otro vale para que lo haga todo a la vez dentro de un mismo bucle ahora yo diría que sí que ya está todo perfecto es que claro cada acción requiere una cosa diferente no es lo mismo meter dos cosas simples atraer tres cuatro tres de diferente clase vale 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 ahora sí efectivamente dentro del mismo bucle correcto 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 vale 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 ahora sí ahora ya está hecho pobre mía pues al final hemos gastado todo con él con lo cual con este son tres acciones igual una dos tres nos va a dar exactamente lo mismo para hacerlo ¿no? así que vamos a ver vamos vamos contigo crack que claro necesitas un chip de estos vale pues fabricado el chip tienes el chip en la mano ¿no? sí vale pues le ponemos el chip y ahora sí crack escúchame porque lo tuyo tiene mía ¿vale? pillas una vara tranquilamente la dejas eso es ahora coges otra vara ah no espérate 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 fuera tenemos que hacer esto ya decía yo vale tronco tabla ahora sí ahora sí ahora sí escúchame escúchame que ahora sí que sí coges un tronco y como tú fuerte y robusto tienes que poder coger un tronquillo un tronquillo de estos vale y lo dejas ¿vale? hasta aquí va bien coges una tabla eso es y la dejas coges una vara y la dejas todo esto en un bucle ahora pillas el cuerpo y lo dejas en la caja todo esto en un bucle pero quiero que el segundo tengo que separarlo vale primero el de mover coger todo luego este bucle lo vamos a meter aquí dentro ¿vale? y lo que te vamos a poner es que tú lo vas a hacer hasta que se llene y que se llene va a ser la caja lo vamos a poner hasta que se llene que se llene va a ser la caja y todo esto lo vas a hacer para siempre se queda a cero y le vas a dar a tope vamos a cambiar el nombre mientras a fabricación de cuerpos no cuerpos no pies vamos a poner pies que sea ruedas pero bueno pies de boca eso es vale así que vamos a ver como lo haces todo bien y perfecto a la primera esto vamos a quitar de aquí y lo vamos a poner por aquí a ver a ver has llevado el tronco llevas la tabla dejas la vara ahora coges las ruedecillas y las pones aquí perfecto y estos están aquí parados porque esto es hasta que se llene y ahora porque no sigues vamos a ver vamos a ver si lo hace todo guay nice ok pues están justitos para hacer una mega fabricación ahora claro ahora si yo quiero terminar de automatizarlo todo esto lo que tengo que venir aquí y es decirle a este crack ya hay uno de cada ¿no? si y es decirle tú crack escúchame tú que vas a ser el fabricador de bots 2.0 tienes que coger una cabeza dejarla coger un cuerpo dejarlo coger unos pies y dejarlo ya está así de simple ahí lo tienes y eso me lo vas a hacer y eso me lo vas a hacer que no lo tienes ¡ja! vale lo voy a parar porque necesita también necesita para poder fabricar en masa necesita justo el chip para que le permita hacer el bucle y ya está y todo eso a tope así que por ahí perfecto bueno pues ya tenemos lo que viene a ser básicamente la fábrica de robot estos me lo van a fabricar las partes que a su vez ellos mismos van a guardar aquí dentro y luego el chiquitito lo que va a hacer es ensamblarlas para que salgan aquí bueno 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 ya tenemos la fábrica de robot montada increíble así que vamos a fabricar lo que nos queda bueno pues le acabo de meter el chip al chiquitillo aquí para que tenga un poquito más de memoria con estos 4 kilobytes así que lo que vamos a decirle es que todo esto que le hemos mandado que me lo haga en bucle así que así de esta manera el crack ahora se va a poner a fabricar robot como si no hubiese un mañana aunque no sé si ponerle a lo mejor que me haga que me haga 4 a lo mejor o que me haga 5 que me haga tantas de 5 y así yo poco a poco ir gestionando si quiero más quiero menos yo creo que sí vamos a cambiarle para que me haga tantas de 5 como veis aquí ya están saliendo y 4 escucha páralo 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 Paul páralo eh ta 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 5 vale 5 5 vale de momento 5 y lo paramos vale lo paramos porque tenemos aquí vale vente para acá bueno tampoco tal vale a este habría que hacerle alguna lupa y demás pero bueno vamos a dejarlo aquí vamos a hacerlo vamos a dejarlo aquí vale lo vamos a mantener aquí vamos a hacer el recuperador en el próximo episodio aquí ya básicamente lo que habéis comprobado hemos hecho una automatización de fabricación de robots de nivel 2 vale los 2.0 ya está así que esto lo montamos aquí en un momento niño en un momento ya tenemos fábrica de nivel 2 lo cual lo va a permitir bastante mejorar las cosas luego en el siguiente capítulo no sé muy bien por donde tiraré porque tenemos por aquí bastantes cosas como la setilla los cultivos la ciencia tenemos los colores pendientes para moverlos aquí no sé como lo montaré en el siguiente episodio porque al final empiezo con una cosa luego acabo con la otra y bueno es un misterio es que esto es un lío hay muchas cosas hay muchas cosas así que de momento aquí os dejo la fábrica de robots que por cierto vi el otro día donde era donde era donde era donde era a ver dame un segundito que estoy buscando la tecla vale bueno pues chicos atentos ya tenemos la zona ojo claro que no tengo razón tenemos la zona de colonos tenemos la zona de los cultivos la de los árboles silvestres o sea de frutales que todavía no hemos tocado tenemos la zona que dejamos puesta de la madera en sí que cuidado con la madera y los árboles normales aún no hemos acabado vamos a poder hacer un montón de cosas más a su vez luego pasamos a la zona de fabricación donde tenemos de todo bien fabricado y automatizado para que no falte de nada y luego después nos faltamos a la última fábrica que hemos puesto de autobots esta fábrica de robots donde no puede faltar en cualquiera de tus hogares planetas nuevos a colonizar así que espero que os haya gustado y en los próximos adiós chao chao